Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al vídeo de opinión del Final Fantasy 7 Remake Vídeo sin spoilers, haré un segundo vídeo con spoilers de qué me han parecido ciertos añadidos y entrando más en la historia, en cosas, pero este de aquí es el vídeo sin spoilers y es que este remake es un sueño hecho realidad, como concepto al menos, ¿no? Final Fantasy 7 es uno de los juegos que más me gustan y a los que más cariño tengo y poder jugarlo mejorado siendo más espectacular y aprovechando el salto tecnológico pues parecía algo que nunca se iba a hacer realidad, pero ya está, está aquí, ya está jugado aunque sea solo esta primera parte. A ver, es que a mí este remake me ha parecido que da todo el rato una de cal y una de arena, tiene cosas súper bien hechas y cosas muy meh, que me parecen pues poco trabajadas o que no están a la altura en general diría que ha conseguido dar un salto en espectacularidad de muchas de las cosas superficiales pero a cambio se ha perdido un poco el alma del juego original pero antes de ver todas estas cosas buenas o malas, vamos a entrar en el tema de hacer el juego en varios remakes, ¿no? Lo llaman episodico pero realmente no lo es y esta decisión influye muchísimo en el resultado final. Un juego episodico sería algo como Life is Strange donde cada episodio se vende a precio y duración de DLC y puedes comprar el juego completo a precio y con una duración de juego completo. Sería el equivalente a si coges una película de Señor de los Anillos y la partes en episodios de media hora y lo vendes como una serie, con la posibilidad de comprar cada episodio por separado. Sin embargo, Final Fantasy VII Remake no está pensado así, sino más bien como una saga, ¿no? Como Star Wars, por ejemplo. Cada parte del remake es un juego propio con intención y duración de juego completo y también con precio de juego completo aunque forma parte de una saga con una historia más amplia y sé que a veces cuesta ver esto porque como el original tenía un formato de venir todo en un solo juego cuesta ver un poco este cambio de formato pero es como si haces una serie de una película pero ahora, en lugar de ser dos horas, son dos temporadas de diez capítulos cada una han cambiado el formato y en el mundo de los videojuegos esto es todavía más complicado de hacer que en el mundo del cine o de las series porque no solo hay que encajar la historia, añadir nuevas historias que contar o alargar las ya existentes para cubrir todo ese tiempo extra ponerte a dar más detalles a los personajes sin que se pierda su evolución a lo largo de la saga sino que también en un juego hay que ajustar la parte jugable, ¿no? los retos, el desarrollo de habilidades de los personajes pero desde el punto de vista jugable y que todo esto encaje también con la nueva historia ampliada y al final han conseguido hacer este cambio de formato y que se sienta como un juego propio pues yo sí lo he sentido como un juego propio aunque lo mismo estaba ya muy mentalizado hay que decir que el cambio de formato jugable venía ya impuesto desde el principio del proyecto porque cambian el subgénero del juego, ¿no? y pasamos de un RPG por turnos a un action RPG así que además del cambio de formato hay que asumir este cambio de subgénero y encajar todos esos cambios juntos el trozo de historia que cubre esta primera parte del remake en el original se tardaba como un máximo de a lo mejor 8 horas y 8 horas y te enrollabas mucho y era una parte bastante lineal que servía casi como tutorial para el juego tenía alguna cosa como minijuegos o algún pueblo que explorar pero siempre eran parte de la historia en ese trozo no había nada opcional realmente que hacer en el remake han tenido que añadir ese tipo de misiones secundarias que te dan la sensación de libertad en un RPG encajarlas como han podido con una historia que sucede en muy pocos días de juego y por otro lado el original tenía un final bastante bueno para esta sección pero como un final de una parte de un juego no daba la talla para ser ese final épico donde debemos salvar a la humanidad de un destino oscuro que tiene todo RPG y han tenido que hacer un apaño en la historia para poder dar ese final épico a esta parte del juego manteniendo que la historia concuerde con la original para poder seguirla en próximas partes del remake estos eran los dos mayores retos me parecen muy difíciles de hacer bien y he sentido que no lo han logrado que afrontando estos dos problemas es donde han metido la mayor cantidad de puntos flojos al juego y ahora sí vamos a ir viendo lo bueno y lo malo por temáticas este remake aprovecha un juego con una fuerte iconografía personajes muy bien diseñados y que forman parte de la historia del videojuego una ciudad cyberpunk y unos fijos de la fantasía de la saga como Chocobos o Tomberis los diseños de los personajes en este juego son impresionantes idílicos, una gozada, el sueño hecho realidad lógicamente mucho más detallado en los protagonistas jugables que en los secundarios pero mantienen también un gran nivel de detalle y han tomado decisiones coherentes con ellos ya baja un poco el nivel de detalle y cuidado cuando hablamos de los NPC con nombre que aún así pegan más o menos artísticamente con el ambiente del juego pero el resto de NPCs parece que han cogido una librería genérica o restos de otro juego y han rellenado la ciudad con ello es que no pegan, no pegan ni con cola esas gentes vestidas estilo años 50 mitad de una ciudad cyberpunk tienen mucho menos nivel de detalle y es que hasta parecen fuera de proporción a veces parecemos Gulliver rodeado de liriputienses la mayoría de escenarios como está trabajado el mundo y sus rincones está muy guay con algunas excepciones en zonas típicas para realizar misiones secundarias donde el juego tiende a plantear arenas redondas de combate que no se integra nada bien con el resto del escenario y luego está la música el juego también es variado en este aspecto tiene una banda sonora tremenda creo que está cerca de los 200 canciones y hay de todo canciones del original actualizadas, remezcladas o composiciones nuevas en general agradezco que no hayan cogido toda la banda sonora del original y hayan hecho una versión orquestal una parte importante de la ambientación del juego original era esa música esa mezcla de géneros para sumergirnos en un mundo igual de variado que esa música que iba desde esa gran ciudad cyberpunk a sitios mágicos o tribales y en este remake se mantiene esa diversidad de géneros con piezas épicas cercanas a cine otras más electrónicas, otras tipos jazz, hay de todo las versiones de las originales partiendo de tan buena base pues hay un poco de todo hay arreglos muy buenos que funcionan estupendamente y que da gusto oír y hay otras que las han convertido en música genérica de peli de acción y han perdido un poco su magia de las nuevas canciones hay algunas que cumplen bastante bien su papel sobre todo en las canciones extra de combate y otras que chirrían un poco en general diría que es una banda sonora con unas partes excelentes y otras un poco anodinas probablemente en la media no llegue al nivel de la original pero si nos quedamos con una selección de sus mejores piezas a lo mejor consigue superar la banda sonora original El juego corre en Unreal 4 pero tiene un par de sistemas custom muy curiosos en general el juego tiene un nivel bastante alto en gráficos y cumple lo demás algunas cajas se pueden mover a espadazos no tiene unas grandes físicas pero todo es correcto además no tiene bugs evidentes nada se vuelve loco está visiblemente roto los sistemas de partículas las interacciones los pelos al viento pues la mayoría de detalles funcionan muy bien los sistemas especiales de los que hablaba tienen que ver con transparencia sombras y reflejos hay uno o varios sistemas que utilizan espacio de pantalla y reconstrucción temporal y esto hace que haya como un ruido que si dejas la cámara quieta va desapareciendo que podemos ver en sombras en algunos reflejos y en transparencias como pueden ser las verjas o el pelo de los personajes pero el gran problema técnico de este remake es la inconsistencia en la calidad de las texturas sabéis los juegos estos que tienen una textura en baja calidad cuando llegas a un sitio y de repente cambia y carga la buena pues aquí hay veces que no llega a cargar nunca la buena sobre todo en las zonas abiertas hay texturas de una calidad ínfima no es un poco borroso son texturas que ni la play 1 y ese contraste es enorme porque los personajes siguen súper detallados se resume muy bien en este trozo de vídeo que os voy a enseñar podéis ver a cloud el increíble nivel de detalle puedes ver cada puntada en el jersey y te das la vuelta y hay una caja con una textura de tan baja calidad que parece que te he puesto un color plano que no tiene ni textura es posible que hayan pegado un tijeretazo de última hora algunas texturas para mantener el frame rate estable que ese frame rate si que es estable eso lo han conseguido pero es que el nivel de algunas texturas es tan malo tan malo tan malo que te pasas parte del tiempo pensando que eso tiene que ser un bug que no puede ser así en las zonas abiertas tienen un problema con el sistema de streaming y está claro que muchas cosas no se cargan nunca en alta resolución aún así estos problemas técnicos es de lo que menos me preocupa de todo el juego me imagino que con más memoria en playstation 5 y un sistema de carga tan rápido como el ssd pues se verá todo esto bien y si hay una versión en pc también tendrá el problema solucionado así que en el futuro ni nos daremos cuenta en lo mismo no nos acordamos mucho de estos problemas y aunque quede feo pues tampoco te impide jugar para nada esto a mí es lo que más me preocupaba del juego a mí me gustaba mucho el combate por turnos y me flipaba el sistema de materias del juego original y las posibilidades que daba y viendo lo que habían hecho de final fantasy 15 pues tenía miedo de que perdiera toda la gracia y se convirtiera en un machacabotones y es con diferencia de la parte del juego que más me ha gustado en el fondo 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 sigue siendo un combate por turnos solo que en lugar de esperar pasivamente a que se llene tu barra de tiempo aquí tienes que jugar dando golpes para ganarte tu turno para poder hacer algo más que esos golpes básicos también puedes poner atajos en las habilidades y las magias así que cuando llega tu turno puedes entrar en el menú lo que pone el juego a cámara lenta y puedes elegir tranquilamente del menú o puedes utilizar los atajos para que parezca más de acción pero la estrategia sigue siendo fundamental este juego no se puede entender como que fuera un rpg occidental típico en el que preparas a tu equipo, manejas a uno solo y los demás cumplen su rol en la batalla aquí básicamente solo funciona lo que controles tú y los demás personajes funcionan a una velocidad súper reducida todo depende de ti el juego lo que espera es que vayas cambiando de personaje constantemente cargando turnos con cada uno según tu estrategia porque los personajes son muy diferentes en velocidad, tienen ataques cercanos o lejanos o pueden usar más magia o las habilidades que tengan disponibles y equipadas en ese momento de hecho tiene tantas capas de cosas que puedes hacer que me ha parecido hasta más estratégico que el original y las partes de acción están ahí o sea tú tienes bloqueo, tienes esquiva, tienes hasta un parry pero son secundarias o son para jugadores muy avanzados casi no tienes que saber usarlas bien y te las van a pedir en dos o tres combates que son uno contra uno y con mecánicas específicas y en esos combates tienes tiempo de hacerlo mejor porque no te tienes que ocupar de la estrategia del resto de personas al manejar solo uno el sistema de combate me ha resultado muy satisfactorio pero también el sistema de progresión de los personajes no se han limitado a homenajear el juego original ampliando a un juego de acción sino que para mí este sistema es un homenaje a casi toda la serie en algún momento haré un vídeo completo analizando el sistema de progresión del juego pero tienes lo típico de subir de nivel habilidades que se aprenden de las armas como en el final 9 materias que te dan mejoras o magias y a su vez se pueden mejorar las materias, se pueden enlazar tienes los límites, tienes forma de conseguir límites nuevos puedes mejorar las armas con un tablero que es de los juegos donde me parece que las armas viejas tienen más aprovechamiento a lo largo de todo el juego tienes las invocaciones de todo esto, de hecho, las grandes perdedoras son las invocaciones que son útiles pero ni de lejos son tan espectaculares como las del juego original aquí te acompañan de una forma similar a como se hacía en el Final Fantasy XII a toda esta parte del combate hay que ponerle un pero y es el sistema de cámara y fijado de objetivos cuando los enemigos son muy dinámicos no puedes hacer bien el lock al enemigo que tú quieras la cámara se empieza a volver loca pero a pesar de todo esto como la parte central del combate no es tanto de acción sino que es de estrategia a mí no me ha molestado tanto salvo en unos pocos combates al venir de un RPG puro el Final Fantasy VII no tenía grandes mecánicas más allá del combate recorrer los escenarios es casi trivial hablar un poco con la gente poco más hay pequeños añadidos jugables muy puntuales como dar a un botón de forma sincronizada para abrir una puerta todo esto dejando aparte los minijugos porque en esta parte de Midgard casi no había y el remake tampoco añade mucho más hay secciones de transversalidad algo distinta pasando por bajo escombros o por pasillos estrechas pero es que casi no son jugables tienes que posicionarte encima de un botoncito y cuando tu personaje lo toca empieza a hacer esa acción automáticamente y no me quejo de esto no es un juego de acción con puzzles no necesita otras grandes mecánicas aunque a veces podrían haber intentado disimular que no haya tanta ruptura de realidad entre los escenarios y las mecánicas porque hay sitios a los que tú ves que habría sitio para pasar perfectamente con lo que ves en el escenario pero no te da la opción de pasar por ahí y tienes que hacer un camino mucho más complicado o que en combate de repente tus personajes peguen unos saltos de 4 metros que podrías pasar por encima de medio escenario pero cuando sales de combate tu personaje no puede ni subir un peldaño para pasar algo y hay algunas mecánicas y lógicas del juego original que se habían quedado un poco viejas entonces tienes que ver cómo lo haces si las eliminas, las actualizas, las respetas a ver cómo lo haces algunas las han eliminado por ejemplo hay una parte de un ascenso que en el original había como una pila de escombros entre los cuales había una barrera tipo parking y tenías que conseguir levantar esa barrera con una batería para poder llegar a otro sitio entonces ves a tíos enormes de 100 kilos andando por encima de una barrera toda esa parte la han cambiado entera y ahora haces una escalada pero como por escombros de edificios sin llegar a esa cosa tan extraña hay otras que las han actualizado las han hecho más o menos mejor y se notan un poco viejas pero lo han intentado pero lo que más rabia me da es que hayan añadido nuevas mecánicas y que estén todavía más obsoletas que las originales por poner un ejemplo hay una sección donde tenemos que mover plataformas y ascensores para poder avanzar y esto es completamente nuevo del remake y cuando miras son ascensores que no llevan a ningún lado es un ascensor que estaba movido unos metros de su sitio lo vuelves a colocar en su sitio y ya está en ese escenario no se ve que tenga ninguna otra funcionalidad porque no puede llegar a ningún otro sitio y entonces para qué tener un ascensor que no va a ningún lado yo no me quejaría de este tipo de cosas en un juego de play 1 pero es que estamos en 2020 y es un juego que está intentando modernizar un clásico y meter cosas de diseño tan trasnochadas pues no lo entiendo como he dicho en la presentación al alargar esta sección de Midgard que en el original era lineal pues tenían que dar la libertad de un juego de rol completo por eso hay varias partes del juego donde nos proponen explorar un poblado buscando misiones secundarias que nos van a dar los NPCs pues estas misiones son una mierda pinchada en un paro de la peor tradición de los RPGs y hechas de la peor madrenera se salvan un poco las que llevan a alguna lucha porque luchar es divertido pero las excusas y los diálogos que nos llevan a estas misiones son paupérrimas y las otras misiones tipo ayúdame a encontrar a mis gatitos pues son cosas de las que tengo un odio eterno en lo más hondo de mi corazón es cierto que en algunos momentos contados con los dedos de una mano intentan que esas misiones secundarias sirvan de antesala para sucesos futuros o dar pinceladas de la vida de los personajes pero es que está tan mal hecho que es un esfuerzo inútil y es una pena porque entiendo que Midgar en mitad de unos ataques terroristas con una compañía privada dominando la ciudad podría haber dado pie a grandes historias opcionales y esto es en cuanto a las misiones opcionales completamente pero el juego también añade unas cuantas misiones que ahora son principales ya que son obligatorias de la historia pero que no estaban en el juego original trozos nuevos de historia algunos tienen más sentido otros no pegan ni con cola pero en general alguien que no haya jugado el juego original podría saber por la calidad de los segmentos cuáles son inventados y cuáles no creo que podría tener sentido hacer un juego completo de este trozo del juego original haciendo los sistemas más profundos dando misiones opcionales y profundizando más en la ciudad y en los personajes pero si todo esto lo vas a hacer chapuceramente pues entonces no no había necesidad de expandir esta parte si no había nada bueno que contar detrás se podría haber hecho como un tutorial lineal de unas 10-20 horas y otra parte del juego con las opcionales fuera de la ciudad pero entonces el corte hubiera llegado en algún momento donde fuera difícil justificar que es un juego completo y al final se han metido en un ciclo raro de auto justificación este era un buen sitio para cortar la historia nos apetece expandir toda esta sección nos apetece hacerlo todo más profundo y el plan no me parecía mal pero lo que les falla es la ejecución y si no lo vas a hacer bien es mejor que no lo hagas el diseño de niveles del juego es malo de hecho se salva un poco en algunos segmentos por ejemplo la distribución del mercado muro está bien las visitas a los reactores de hecho algunas partes en concreto son espectaculares pero probablemente por lo bien montada que está la ambientación pero a nivel de colocar las cosas para formar el mapa de una mazmorra es una vergüenza yo estoy a tope con los juegos lineales no creo que todo tenga que ser un mundo abierto con entornos súper abiertos para poder ir a cualquier lado muchas veces agradezco que el juego me lleve de la mano por el camino que es y sea un camino único pero muy divertido pero el juego debe esforzarse en que no se note tanto la linealidad hay juegos como Half-Life 2 o The Last of Us que son muy lineales pero la mayor parte del tiempo ni lo notas porque el diseño de niveles es tan bueno que estás ahí entretenido y no lo ves pero es que Final Fantasy 7 Remake es como una alarma taladrando tu cerebro que te va diciendo pasillo, 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 pasillo hay zonas donde podemos estar repitiendo la estructura de pasillo, pasillo, sala pasillo, pasillo, sala pasillo, pasillo, sala durante una hora seguida siendo siempre el mismo pasillo y la misma sala a veces los pasillos que llevan de una sección a otra son tan largos y tan rectos que parece que han hecho los mapas con una regla es un aspecto que es imposible no ver es una de las cosas más flojas del juego y aunque puedas en algún momento dejar de verlo porque estás muy ocupado luchando el juego insistirá en gritarte pasillo a la cara hasta que te sea completamente evidente esto parte de una base complicada adaptar una historia de hace más de 20 años donde buena parte de la trama se narraba mediante muñecos chibi cabezones sin expresión facial que hacían muy exageradas sus reacciones y que tenían secciones completamente irreales pero que encajaban en ese mundo cabezón y ahora tienes que pasar todo esto a un entorno realista por una parte los personajes tienen que mantener parte de su esencia exagerada pero siendo un poco más contenidos porque ahora pueden expresar mucho más con la voz y con la actuación facial y esto se hace bastante bien además hay pequeños cambios en la trama que normalmente rellenan cosas que no se explicaban bien en el original y sirven para dar más cohesión a la historia hay zonas del juego original que incluyen momentos bastante extravagantes o chascarrillos o cosas bastante WTF y encajarlos con un estilo realista era complicado si las hubiesen quitado habría habido quejas pero yo creo que tímidas que se habrían tendido aunque manteniéndolas nos han dado grandes momentos de nostalgia y algunos de los momentos que más he disfrutado del juego y como las han actualizado en este remake pues han ido a exagerarlas todavía más en lugar de disimularlas han decidido que sean todavía más estrafalarias y un WTF mucho más grande y consiguen auténticos momentazos pero yendo a lo principal la historia es la misma pero hay más historias se desarrollan más los personajes secundarios algunas partes están muy bien pero incluso esas partes que están bien dejan abiertas posibilidades de profundizar que se me quedan un poco en el aire la impresión de oportunidad perdida es constante a lo largo del juego también hay subtramas que no aportan nada y son un poco sosas por lo que la calidad media del producto baja añadiendolas y luego están los momentos Kingdom Hearts personajes que aparecen y desaparecen como si nada o cosas muy extrañas de la nada literalmente por ejemplo hay un personaje que entra todo molón luchamos contra él sin saber quién es se pira y no volvemos a verle en todo el juego entonces ¿qué aporta? y como hemos dicho en la introducción para casar el ser un juego completo con un gran final épico han tenido que añadir una trama completa superior a las demás esto ha supuesto una sorpresa para los que ya conocíamos la historia y no sé si habrá hecho innecesariamente complejo el argumento para los que no sabían de qué iba todo esto la verdad es que el final del juego es bastante abierto interpretación he estado debatiendo con gente sobre el final y a mí me parece que no cambia gran cosa respecto al original la trama que son fuegos de artificio que los ves como muy exagerados pero en el fondo no ha pasado nada pero hay gente que cree que sí que ha cambiado mucho y que cambiará mucho en las próximas entregas y realmente lo que haya pasado si han cambiado cosas o no da un poco igual la cosa es que todo este añadido también me ha parecido muy Kingdom Hearts con una épica vacía forma por encima del fondo y una trama muy adolescente que no me encaja con el espíritu del juego original por eso y resumiendo a mí este remake me ha entretenido mucho los combates me han parecido súper chulos de los que más me han gustado en un RPG en mi vida y con grandes posibilidades para ampliarse en las próximas partes del remake le perdona juego los pequeños fallos técnicos en un apartado técnico que por lo demás es de muy alto nivel pero le pesan mucho las misiones secundarias vacías el diseño de niveles y los añadidos a la trama que hacen que el juego sea más espectacular que profundo un gran entretenimiento pero es un juego que ha perdido su alma para profundizar más en toda la parte de los añadidos de historia y de narrativa que tiene el juego haré un vídeo esta vez sí que con spoilers y tenéis los gameplays completos tanto de esta parte en el juego original en el Final Fantasy 7 original como en todo el remake en Mind the Gameplay nos vemos en Mind the Game hasta pronto con cuidado es algo más que un reactor no 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 es algo más que un mes aby